¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cielo de 101 Televisión. Hoy, día de la Constitución Española, volvemos a abrir las puertas del cielo para regalarte dos horas llenas de información, divulgación y entretenimiento. Da igual que sea festivo o que sea fuente, aquí en 101 no se para y estamos una semana más llamando a las puertas de tu casa para regalarte el programa que siempre has querido. Vamos con los contenidos de este programa en vísperas del día de la Inmaculada. En la primera parte tendremos, como no podía ser de otra forma, un contenido divulgativo y formativo sobre la historia, la iconografía y la imaginería de la Inmaculada Concepción que pasado mañana celebrará su día grande. Para ello se sentarán en esta mesa los historiadores Jesús Romanov, Francis Segura y el doctor en Historia del Arte y teólogo Pepe Peinado. Ya en la segunda parte de este programa, tras dos semanas de descanso, vuelve el debate al cielo de 101 para hablar la reorganización de la Semana Santa de Sevilla con Esteban Romera, Javier Abad, José Carlos Cutiño y Juan López Vela. Sin nada más que añadir, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya le entregamos, le regalamos nuestra felicitación de ese nombre tan puro y limpio donde se encuentra también mi madre que se llama Isma y desde aquí la felicito con adelanto. Como decíamos previamente, hoy vamos a hablar sobre la Inmaculada. Estamos en las vísperas de uno de los días más grandes para la ciudad de Sevilla y desde aquí volvemos a reafirmar nuestro compromiso con la cultura. Por ello, vamos a dividir este programa en dos partes, una segunda didáctica y una primera formativa. En esta primera parte vamos a hacer una subdivisión en cuatro bloques. Vamos a hablar de la Inmaculada Concepción, en primer lugar desde el apartado teológico, en segundo desde el histórico, en tercero desde el iconográfico y ya en cuarto lugar desde el punto de vista escultórico. Y saludo a nuestros expertos que nos acompañarán en esta primera parte del programa. Jesús Romanov, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo también aprovecho para felicitar a mi madre y a mi hermana, que también se llaman Isma las dos. ¡Qué bueno! Pues nada, comenzamos en unos instantes. Gracias por estar con nosotros en un día festivo. Gracias por estar en esta casa. Pepe Peinado, ¿qué tal? Teólogo, historiador del arte. Buenas noches. Aquí estamos para hablar de las cosas que nos gustan. Muy bien, encantado. Francis Segura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estudiador del arte, como siempre, una semana más aquí. Estás por aquí un ratito nada más porque me tengo que ir a trabajar, a brete, nada menos, a tocar en la octava de la Purísima. Pero bueno, estaremos aquí un poquito. Bueno, como decíamos, hemos dividido esta primera parte para hablar de la Inmaculada de la Concepción en cuatro bloques. Entonces, el teológico, el histórico, el iconográfico y, por último, el escultórico. Vamos a comenzar por el teológico. Vamos a adentrarnos en la vida de María y en el origen de esta abocación y esta iconografía. Jesús Romanov, ¿qué significa Inmaculada Concepción? Bueno, aquí tenemos que establecer varias cosas porque hay gente que confunde la solemnidad del 8 de diciembre con lo que es la encarnación de Cristo. Y una cosa es la encarnación de Cristo y otra cosa es la Inmaculada Concepción de la Virgen. Lo que en este día se celebra es precisamente eso, en el momento en que la Virgen es concebida sin pecado original en las entrañas de Santa Ana, por San Joaquín y por Santa Ana. Y lo que nos dice la Iglesia es precisamente cómo la Virgen, desde el primer instante de su ser natural, queda libre de cualquier mancha de pecado. Por lo tanto, esto que cuesta bastante tiempo el definirlo, que ya veremos que la definición dogmática llega tan tarde y que Sevilla fue una adelantada en esto y España en general también apostó fuerte, su Casa Real lo hizo, tanto los Habsburgo como los Borbones, pues se luchó bastante para ello y eso es lo que celebramos. Bueno, para hablar del dogma o de la creencia en la Inmaculada Concepción, en primer lugar tenemos que hacer referencia a lo que viene a ser la antropología cristiana. En ese sentido, tenemos que hablar del pecado original y ahí nos tenemos que remitir al pecado de los primeros padres, a la desobediencia de Adán y Eva. Por ese primer pecado, entra el pecado en el mundo y los que somos cristianos creemos que por el bautismo se borra ese pecado original, pero las consecuencias permanecen ahí y esa es la razón por la cual Cristo tiene que venir a redimirnos. Bueno, contestando a qué es la Inmaculada Concepción y siguiendo con este argumento, pues cuando confesamos que la Virgen es Inmaculada Concepción, lo que estamos diciendo es que la Virgen desde el primer instante de su concepción, de la concepción de su ser, desde el pensamiento de Dios, fue exenta de ese pecado original en virtud de los méritos de su hijo, porque iba a ser madre de Cristo. Bueno, ¿y cómo surge ese pensamiento, esa alegoría, que es muy importante enfatizar, donde la Virgen no tiene pecado desde su inicio hasta el final de los días, Jesús Romano? A ver, cuando hablamos de alegoría, lo que hablamos es precisamente de la representación artística de la Inmaculada Concepción. Eso es una alegoría en sí, en cómo representamos la Inmaculada, que eso ya lo iremos viendo, puesto que no siempre ha sido como lo estamos viendo en las imágenes, sino que esto tiene una larga trayectoria. El origen, como todo siempre, tenemos que irnos a Oriente. Entonces, hay una historia en los evangelios apócrifos en la que precisamente se habla de la concepción de la Virgen. Ya lo desgranaremos un poquito más adelante, que es el hecho de cómo San Joaquín y Santa Ana, una pareja mayor que ya no pueden tener hijos, finalmente Dios les comunica que sí, que van a concebir una niña, etcétera, etcétera. A partir de ahí, y sobre todo en los siglos centrales de la Edad Media, es cuando se empieza esta idea, que yo creo que Pepe, que es el especialista en la materia, que pargo sucesis doctorales, la Inmaculada, nos lo puede explicar bastante mejor. Qué bueno, que por cierto, antes de dar paso a eso, Francis Segura, Inmaculada significa sin pecado en latín, ¿no? Exactamente, en las palabras. Estamos aquí abrumados ante tanto conocimiento, porque está aquí Pepe y tiene una experiencia muy grande en este tema. Pero bueno, realmente creo que Jesús ha introducido una parte interesante, que es Santa Ana. Santa Ana es una gran protagonista. Totalmente. De hecho, Santa Ana es la herramienta que nos sirve para que quien pueda tener confusión con este tema en cuanto a la concepción y la encarnación que tú has dicho, le quede totalmente despejada. Porque si habláramos de la encarnación de Cristo, entre Santa Ana y Cristo estaría la figura central de la Virgen María. Por lo tanto, esa concepción de Santa Ana, en el vientre de Santa Ana, es la que le da el protagonismo central totalmente a la Virgen María. De hecho, durante la Edad Media, hasta largo tiempo, prácticamente hasta el siglo XVII, hay un protagonismo muy importante de Santa Ana en el culto a la Inmaculada Concepción. Pero ya después, con el paso del tiempo, ya es la Virgen la que va tomando todo el protagonismo y va representando en sí misma, con la alegoría, con los símbolos que la acompañan, el misterio, el gran misterio que se intentaba representar en la época. Bueno, con respecto a la evolución de todo este pensamiento, como bien ha dicho Jesús, los comienzos están en el protoevangelio de Santiago, que es un texto del siglo II, donde aparece esa gestación milagrosa de la Virgen. Al fin y al cabo, los textos apócrifos muchas veces reúnen leyendas, pero lo que vendría a significar el texto es ese intento de glorificar a María sobre el resto de los seres humanos. Si, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas aparece acontecimientos especiales con Juan el Bautista, cuanto más con la Virgen. Pero es que a partir de ahí, durante todos los primeros siglos de la Patrística y durante la Edad Media, nos vamos a encontrar, en primer lugar, autores como San Ireneo de León, que hace siempre una comparativa entre Eva y María. Y, por ejemplo, él dice que María desata los nudos que había atado Eva. Y va a haber una tradición bastante curiosa en la cual lo que nos vamos a encontrar es una constante reflexión sobre la limpieza de María, la pureza de María, desde Tertuliano, San Efraín el Sirio, Zenón de Verona, incluso en las iglesias orientales va a surgir el concepto de panagía, que significa toda santa. En un principio, cuando se habla de la Virgen en estos primeros siglos de toda santa, se dice incluso, parece que no tiene pecado, pero no se llega a la reflexión que nosotros después llegaremos con el tema del pecado original. Pero sí se ve un hilo constante hasta San Agustín, que es el que nos va diciendo esa pureza, esa limpieza y esa ausencia de pecado en la Virgen. Bueno, estamos hablando, Jesús y Francis Segura, que este pensamiento surge en el siglo XII, en la Edad Media, y a partir de ahí, como decía Pepe, va llegando, va llegando, va aumentando. Y a mí me encantaría saber cuál es la postura del Papa o los Papas que reinaron por aquel entonces respecto a la Inmaculada. Porque, por ejemplo, en el caso de la Asunción, el dogma llega en 1950. En el caso de los Papas, ¿cuál es la postura ante esta idea? Normalmente los Papas siempre, después vamos a contar un episodio muy relacionado con nuestra ciudad y con personajes de nuestra ciudad, los Papas siempre lo consideraron como una piadosa tradición del pueblo cristiano, como una piadosa creencia. Incitaron también, precisamente, a su culto, incitaron también a la enseñanza, pero hasta 1854, que es bastante tardío la definición dogmática, y mira que en España se ha intentado, tanto los Habburgos como los Borbones, ya después lo desgranamos eso, no se va a producir la definición dogmática. Los mismos Papas que llegarán a decir que, no solamente que se dé culto, sino que invitan a que quien tenga ideas en contrario, que no se las manifieste públicamente para no encontrarse con la postura en contra de la Iglesia. Exactamente, puesto que la Iglesia sí te deja muy claro que, aunque no se define dogmáticamente, pero no se puede enseñar nada en contra sobre la Inmaculada Concesión. Bueno, y estamos haciendo una especie de esquema, ¿no? Primero nos hemos ido al mundo para entender cuándo y por qué surge esto, y ahora nos vamos a España antes de llegar a Sevilla. ¿Por qué cala tanto el sentimiento de la Inmaculada en nuestro país? Son muchos los acontecimientos históricos. Realmente podríamos empezar desde la defensa a la Inmaculada que se vive en el Reino de Aragón, todavía en plena edad media, pasando por el primer voto concepcionista, el voto de Bellalpando en 1466, hasta toda esa línea de protección de la corona, desde la reina Isabel, que ya desde ella viene totalmente sin interrupción, hasta prácticamente Carlos III, que es el que consagra ya el patronato de la Inmaculada en el siglo XVIII. Entonces, hay una línea continua en el mantenimiento de una devoción, de una idea de culto que va a venir de Francia, traspasa nuestras fronteras muy rápido y ya se mantiene hasta prácticamente nuestros días. Hay un factor que no se nos debe olvidar, que es el de la controversia teológica que ahora debiéramos ver, que eso termina afectando al pueblo cristiano. Es decir, hay algunos autores que han llegado a decir que con el tema de la Inmaculada Concepción se termina produciendo una especie de pequeño cisma dentro del catolicismo. O sea, nos vamos a encontrar una serie de órdenes religiosas que no están a favor de la Inmaculada Concepción, sino de otros conceptos, como por ejemplo la santificación, es el caso de los domínicos, y otras órdenes, el paradigma son los franciscanos, que sí defienden la Inmaculada Concepción. A lo que voy, el pueblo cristiano se ve dentro de esa lucha y el pueblo apuesta por esa verdad de máximo, es decir, por la tendencia de los franciscanos y por considerar que la Virgen fue libre de pecado desde el primer instante de su concepción. Y esas disputas, ese enardecimiento, hace que, ya sabemos, muchas veces cuando en medio del follón todo este tipo de verdades toman un cariz que con otras circunstancias no se hubieran producido. Entonces, termina por calar profundamente y el hecho de decantarse termina haciendo cosas tan particulares en España como el tema de los votos de sangre. O sea, tú dabas tu propia vida por defender esa verdad. O sea, imaginemos lo que eso supone en un contexto especialmente barroco. Hay que tener en cuenta también a todo esto en lo que España está metida en ese momento y es en la defensa a ultranza de la ortodoxia católica. Martín Lutero había roto Europa con el cisma protestante. Europa había quedado en ese aspecto hechañico, vienen las guerras de religión, vienen asimismo también las familias reales enfrentadas, las católicas, con las protestantes. O sea, y España, como gran potencia mundial de ese momento, toma partido a favor de la Iglesia católica. Y precisamente ese tomar partido de España es lo que hace que el catolicismo sea parte también del espíritu nacional, podríamos decirlo así, de lo español. Y por lo tanto, no debemos olvidar, el otro día cuando hablábamos de las vírgenes fernandinas, si ya ese fervor mariano estaba sembrado desde la Edad Media, cuando lleguemos precisamente al siglo XVI, al siglo XVII, eso va a ser una auténtica explosión de reforma católica. Varias cuestiones. Estamos viendo ahora mismo en pantalla a la Inmaculada Pura y Limpia, que ha procesionado precisamente esta tarde por las calles de Sevilla. Estas han sido las imágenes que hemos podido grabar. Precisamente ahora mismo la Virgen estaría saludando a la capilla del 2 de mayo. Previamente hemos visto imágenes de la Virgen saludando a la capilla del Baratillo. Ha entrado hace unos instantes y ahí tenían a la Pura y Limpia, que es la Virgen, la Inmaculada, que a día de hoy procesiona en la ciudad de Sevilla con esa iconografía. Bueno, también tenemos, ahí está la calle Real de Castilleja. La calle Real y su particular subida. Y bueno, dentro simplemente quería hacer este matiz para que ustedes vean y sientan no solo lo que estos compañeros explican, sino también lo que estamos mostrando en pantalla. Un acto súper curioso, ¿no? Cómo la Inmaculada sube, al igual que la Asunción a su altar. Y me sorprende que haya cierta confrontación por parte de las diferentes órdenes cristianas en reconocer a la Inmaculada. Es decir, ya lo habéis estado comentando, ¿no? Francis, pero ¿qué causas hay para que haya órdenes religiosas que no quieran aceptar la Inmaculada? Bueno, están los parámetros fundacionales de cada una, el espíritu de cada orden que parte del principio filosófico que entran en confrontación. Entonces, al enfrentarse a esos parámetros que eran la base de las predicaciones de estos frailes, pues nos encontramos que principalmente, aunque otras órdenes también entran en juego, esa clásica dicotomía entre los franciscanos y los dominicos que les hará mantenerse enfrentados durante mucho tiempo. De hecho, una anécdota, ¿no? En el convento de Regina Angelorum de Sevilla se llega a establecer una cofradía de la Inmaculada, pero entra en pleito con los dominicos porque no consienten que en el título de la hermandad aparezca la palabra Inmaculada. Y va a estar la hermandad obligada a marcharse del convento, le ponen un pleito a los frailes y pueden volver al convento empleando la palabra Inmaculada, no sin poco disgusto de los frailes dominicos. O sea, imaginaros las diatribas que se formaban en aquel momento. Yo quisiera aclarar algo sobre el tema de lo de la orden religiosa porque es la clave para entender todo esto. La clave es la siguiente. Una cita de San Pablo a los romanos. Todos pecaron. ¿Qué ocurre? Que si todos pecaron, pecaron todos. Entonces, cuando tú dices que la Inmaculada, que la Virgen es Inmaculada Concepción, tienes que salvaguardar dos obstáculos. Primero, decir que la Virgen es Inmaculada Concepción desde el primer instante de su ser. Y segundo, salvaguardar el doma fundamental del cristianismo, que Cristo es el único redentor. Entonces, se planteaba un problema. Si todos pecaron, como dice la Sagrada Escritura, la Virgen está dentro de ese todo. Y si no, te estaba saltando el doma fundamental. ¿Cómo conjugar esas cosas? Pues ahí es donde vendrá la gran diatriba teológica de toda la Edad Media. De tal manera que los dominicos se van a postular por un camino y los franciscanos por otro. Y ese es el gran problema. ¿Cómo conjugar esas dos variables? Y por eso es por lo que se tiran toda la Edad Media discutiendo. Y teológicamente, hasta el año 1661, Alejandro VII es el que rompe ya con tanta pelea y fija doctrina. Y de esa doctrina se terminará definiendo dogmáticamente en 1854. Pero ese es el verdadero quid de la cuestión. Y esquemáticamente, Pepe, ¿cuál es la posición de cada una de las órdenes? ¿En qué discuten? Simplemente, en un concepto fundamental, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, en primer lugar, los parámetros que se utilizan en la filosofía escolástica, que es a partir de preguntas y respuestas. Un tipo de filosofía que en la actualidad no se usa, que está en desuso. Incluso el dogma está, digamos, establecido en esa literatura. Pero independientemente de eso, la posición es la siguiente. Los dominicos van a defender un concepto que se llama santificatio. Es decir, que la Virgen fue santificada después de su concepción. Los franciscanos van a decir no, no, no. No es santificatio, es inmaculada concepción. Antes, antes de su ser es inmaculada. En el pensamiento de Dios es inmaculada. Ese pequeño matiz que a nosotros no puede resultar ridículo fueron siglos de controversia. De hecho, eso lo zanja muy bien de un escoto. Yo le recomiendo a todo el mundo que quiera que vea la película que la tienen en YouTube cuando en esa discusión habla de los argumentos de Dios quiso, pudo y lo hizo. Es decir, que es lo que te están diciendo los franciscanos que si Dios es omnipotente, que si Dios es omnipotente, pues eso va a querer hacerlo, puede hacerlo y por tanto lo hizo. Es curioso que quiero recordar que es santo Tomás que dice que, bueno, podía hacerlo pero no tuvo por qué hacerlo. Sin embargo, los franciscanos y aquí Dún Escoto que es el que gana en esa en esa discusión la controversia es el que establece eso. Quiso, pudo y lo hizo. Eso le va a dar una fuerza enorme al pueblo y eso le va a dar una fuerza enorme también a lo que es poner los mimbres para lo que fue posteriormente lo que ha dicho Pepe la declaración del Papa y después la declaración dogmática. Bueno, gracias por esta aclaración súper interesante de la Inmaculada Concepción Francis Segura. Estábamos repasando cómo penetra la Inmaculada no solo en el mundo sino en España y es que realmente cala tanto que es que a día de hoy y desde hace varios siglos la Inmaculada junto con Santiago son los patrones de España. Era una devoción importante pero es verdad que va a ser la vinculación de los reyes la que va a definir al final que se una en una devoción. Era muy complicado encontrar una representación una imagen como tal que pudiera aunar una devoción una variedad tan grande de reinos y de pensamientos y de realidades como era la península ibérica y ya España. Entonces se acaba encauzando por la defensa que se viene haciendo desde la guerra de religión cuando la iglesia de España y con ella la corona se ponen al lado del papa con esa defensa acérrima del precepto de la Inmaculada Concepción y se acaba considerando que ese era el concepto que había que definirlo para que fuera nombrada patronará la Inmaculada Concepción que era un misterio pues venerado en todos los lugares sin diferencia y una fiesta muy extendida por todos los rincones. De hecho va a ser en el año 1760 el papa Clemente XIII cuando lo establece cuando por la burla quantum ornamenti ¿vale? pues establece a la Inmaculada a petición de Carlos III hay unas pinturas muy bonitas en las cuales se ve la establece como patrona de España. Pepe Bueno es muy interesante la postura de la monarquía española durante todo este tiempo y hay una visión política que quiero resaltar es decir cuando la monarquía española empieza a intentar enviar legados al papa para que proclame la Inmaculada Concepción como dogma de fe se está produciendo el ocaso del imperio español y en aquella época era tan importante ganar batallas en las guerras como en la Santa Sede y eso es lo que va a intentar hay una anécdota super graciosa que ocurre con el papa Paulo V en 1617 y es que era tan insistente Felipe III en su misiva que ya de última le envía al obispo de Cartagena el padre Antonio Trejo y el cardenal Borja le escribe a Felipe III y le dice por favor majestad estese quieto porque la última legación que envió el papa pilló tal cabreo perdón por la expresión que el birrete se lo llevaba de una mano a otra y decía que el rey de España le quería sacar las gracias a la fuerza y que antes que eso sucediera renunciaba al pontificado de tanta insistencia y tuvo que escribirle el cardenal Borja para decirle por favor majestad déjelo ya que no que no lo va a definir el papa y ya se queda un poco en estambar que bueno hablando del patronajo de la inmaculada Francis Segura antes de despedirte hay que dejar claro que la virgen del pilar no es patrona de España porque hay muchísima confusión con esta temática y es importante recalcarlo ¿verdad? ella tiene una devoción especial es patrona de la guardia civil tiene una devoción especial en Aragón pero no es patrona de España otra cosa es que la devoción a la virgen del pilar tenga una importancia tan grande para entender ese carácter mariano de la península ibérica y de España pero no por ello es patrona para ser patrona como siempre necesitamos la concesión del título y por supuesto la elevación a carácter canónico y eso la virgen del pilar nunca lo tuvo nunca lo necesitó porque fue una devoción muy arregada en sus territorios pero a día de hoy la patrona de España es la inmaculada concesión Jesús que yo sé que te encanta no poco más no poco más tengo yo que añadir los patrones de España son por además son precisamente por definición papal que son quien hace las concesiones la inmaculada concesión y Santiago no hay nada más bueno pues voy a despedir a Francis Segura que es que se va a tocar el órgano voy a ensayar con mujeres de Umbrete que estamos preparando la octava saldrá la virgen el día 8 por la tarde y yo les recomiendo que no se la pierdan han visto imágenes ya de la fuerza de Umbrete saliendo de su iglesia y los músicos tenemos esto que tenemos que ensayar tenemos que trabajar y tenemos que dejar las cosas a veces a media me da mucha pena tener que pero me encanta Francis porque te vas me voy seguro me voy seguro porque sé que si a mí me pasa algo de camino a Umbrete voy a tener la protección de GRC Abogado que lleva 25 años de experiencia desde el corazón del barrio de Nervión protegiendo a todas las personas que como un servidor lo mismo están en Sevilla que están en Umbrete que están en la Cochinchina pero allí está siempre protegiendo a todas las personas que cuentan con sus servicios así que no se olviden GRC Abogado que bueno Francis muchísimas gracias te autorizo a que vayas a ensayar para la procesión nada más y nada menos que la Inmaculada de Umbrete así que no había mejor motivo para volver a la Tierra después de estar en el cielo gracias Francis bueno chicos vamos a seguir hablando de como la Inmaculada poco a poco permíteme la expresión va conquistando ya no solo el mundo ya no solo Inglaterra España sino va conquistando también Sevilla ¿por qué Jesús Romano? bueno vuelvo a lo mismo en Sevilla desde la propia época de la reconquista la devoción mariana había sido algo bastante fuerte esta semilla que había sembrado el rey Fernando III y que en la actualidad pues sigue teniendo un árbol fortísimo hay que buscar los orígenes a la controversia a todo esto la controversia que surgió en el año 1613 en el convento de Regina Angelorum para los que no lo sepan el convento de Regina estaba en la actual calle Regina de ahí viene su nombre entonces en esta controversia en esta controversia sucede lo siguiente en un sermón en el año 1613 el día ocurrido en el 8 de septiembre creo recordar cuando se habla de la Inmaculada Concepción de la Virgen el predicador se le ocurre decir haciéndose eco de la doctrina que defendían los dominicos es la Inmaculada fue concebida como vos como yo y algo que al pueblo le pareció insultante fue la coletilla que soltó y como Martín Lutero vuelvo a lo mismo España que se había convertida en la abanderada de la reforma católica y España que era un país tan eminentemente mariano escuchar a un sacerdote desde un púlpito decir de ese modo pues lógicamente al pueblo eso le pareció insultante a partir de ahí ese hombre lo que jamás pensó era que con esto iba a tener el efecto contrario a partir de ahí es cuando empezamos con una serie de procesiones de desagravio estas procesiones de desagravio siguen con la famosa coplilla que decía aunque se empeñe Molina y los frailes de Regina y el prior y el provincial y el fraile de los anteojos sacados tengan los ojos y colgados de un peral fue María concebida sin pecado original imagínate tú cómo le sienta esto cómo le sienta esto a la imperial hermandad de de la concepción inmaculada que acaba de aludir Francia a ella una hermandad que había instituido el emperador Carlos por una bula que por cierto por más que eso lo he hablado yo con Pepe muchas veces por más que hemos buscado documentos de la bula ese documento que se le da al emperador Carlos para fundar hermandades de la inmaculada concepción pues eso no aparece eso no aparece entonces el hecho es que esa hermandad se siente también bastante ofendida el caso es que despierta un movimiento de piedad enorme entonces en el año 1615 en el año 1615 es bastante interesante como la hermandad del silencio hace a iniciativa de don Tomás Pérez el primer el primer voto de sangre ojo esto es un voto privado esto es un voto privado esto es algo esto lo estudió muy bien el profesor Ramón de la Campa esto es algo digamos que se hace en cabildo el primer voto público el primer voto público es el que hace la hermandad de sacerdotes de San Pedro de la Víncula que todavía existe y lo hace además esto hubo unas fiestas enormes con el permiso del arzobispado esto fue una cosa tremenda bueno pues esto se hace en el año 1616 ese mismo año aquí tenemos que tener en cuenta a varias figuras por ejemplo a Vázquez de Leca y a Bernardo del Toro van desde Sevilla a Madrid a hablar con Felipe III entonces cuando van desde Sevilla a Madrid a hablar con Felipe III van a que le pida al Papa el hecho de la declaración dogmática entonces el rey envía a Bernardo del Toro y se produce lo que ha dicho Pepe pero la insistencia fue tanta que finalmente el Papa Pablo V en 1617 emite el breve en el que se prohíbe se prohíbe que la enseñanza contraria a la inmaculada concepción o sea fíjate que cosa tan curiosa como desde Sevilla está partiendo esa idea con estas legaciones tenemos que hablar también como por ejemplo la hermandad sacramental del sagrario es la primera en dotar una fiesta en instituir la fiesta anual a la inmaculada concepción tenemos que hablar también de las coplas que la hermandad del silencio encarga a Miguel del Cid y tenemos que hablar de otra de las grandes protagonistas en esta historia que es la hermandad de los negritos la hermandad de los negritos en ese mismo en el año 1615 quiere sufragar quiere hacer una quiere hacer una función a la inmaculada concesión pero era una hermandad tremendamente pobre ¿qué es lo que hace? el hermano mayor Fernando de Molina y el alcalde Pedro Francisco Moreno se venden como esclavos deciden venderse como esclavos en lo que es actualmente la calle la calle de Granada y con el dinero que obtienen de su venta como esclavos ellos dos eran negros libres que posteriormente fueron inmediatamente manumitidos con ese dinero es con lo que se hace la la función a la inmaculada concesión fue algo fue algo tan tremendo fue un impacto tan grande para el pueblo sevillano que hasta 1836 creo recordar que es cuando se retiran las cruces allí hubo una cruz que se llamaba la cruz del negro precisamente contando toda esta historia es decir el siglo XVII date cuenta en la catedral de Sevilla se sigue cantando estos días de la octava de la inmaculada concepción los seis se siguen cantando una canción llamada en las hojas del tiempo se sigue cantando eso de antes de que en Roma el dogma se oyera aquí inmaculada lucía tu aurora piensa como por ejemplo después precisamente el hecho el hecho de los sin pecados los primeros sin pecados así que tenemos vienen por ahí de estas procesiones de la inmaculada concepción y después hay un puente muy curioso que me gustaría que Pedro perdón que Pedro que Pepe contara entre Sevilla y Granada en el que están están metidos los libros plumbeos está metida la cartuja eso cuéntalo tú Pepe que es muy interesante antes de darle paso simplemente destacar y reseñar la pintura de Alfonso Grosso que se encuentra en la catedral de Sevilla con el rostro de la esperanza Macarena ahí estamos viendo esta pintura que yo creo que es el mayor exponente que nos ha dejado la inmaculada concepción en las artes plásticas en la capital de Andalucía y ahora cuéntame esa relación brevemente con Granada antes de llegar a la aprobación dogmática bueno pues la breve relación tiene un personaje que a mí me ha sorprendido que siempre queda oscurecido que es la figura de un arzobispo de Sevilla que fue don Pedro de Castro cabeza de Baque Quiñones que fue arzobispo de aquí de 1610 a 1623 cuando fallece y que es cuando se produce todo lo que ha relatado Jesús siendo el prelado pero es que don Pedro de Castro venía de Granada y funda la abadía del Sacromonte y es curioso porque allí hay una carta que escribe al obispo de Astorga diciendo y todo esto comenzó en Granada él funda una abadía la abadía del Sacromonte en Granada por cierto un beso a mi amiga Marisa que se crea única y exclusivamente para rendir culto a la Inmaculada Concepción y todo viene de los famosos libros plumbeos que con el tiempo se demostraron que eran falsos unos descubrimientos unos hallazgos de unos libros hechos en plomo donde supuestamente casi casi como revelación divina venía la primera referencia de la Virgen como Inmaculada Concepción cuando termina el proceso de investigación se descubre que no deja de ser un intento de moriscos que quedaban en la ciudad de Granada que intentan hacer una conjunción entre el cristianismo y el islam pero esa excusa le va a servir a don Pedro de Castro para montar ese emporio que fue la abadía del Sacromonte y empezar ahí a tirar del helito desde 1588 que es cuando esto sucede hasta todo el siglo XVII y de hecho el gran centro inmaculista de Andalucía era la abadía del Sacromonte y su archivo secreto por cierto que bueno pues Jesús como estábamos hablando todo esto sucede antes o en gran parte previamente a que por fin desde el Vaticano el Papa aprobase el dogma de la Inmaculada en el siglo XIX en 1854 apunte artístico Jesús si en esas imágenes que estamos viendo ahí se ve muy bien al rey Carlos III dándole su corona y sus reinos a la Inmaculada Concesión porque el Papa la hace patrona de España y de sus indias o sea de absolutamente todos los dominios en cuanto a lo que es la definición dogmática aquí tenemos que hablar de ya un ambiente diferente es un ambiente del siglo XIX en el cual estamos en una sociedad que tiende a la poco a poco laicización esto va siendo cada vez en el siglo XIX cada vez más grande hay monarquías que van cayendo se va imponiendo el liberalismo y el Papa Pío IX precisamente eso lo puede contar mejor Pepe que yo es el que lo realiza Pepe eso díselo tú vale quiero empezar contando una anécdota que por lo menos que no sea tan aburrido cuenta las anécdotas que el Cardenal Lambruschini se encontró un día a Pío IX un poco abatido porque por aquel entonces el Papa estaba perdiendo los estados pontificios atacaba la figura del Papa el modernismo la Iglesia no lo acababa de ver y el Papa le dijo al Cardenal y para todos estos males Cardenal no veo solución alguna y el Cardenal le contestó para todos estos males hay una sola solución defina como dogma la Inmaculada Concepción bueno pues en 1849 el Papa a instancia de la Conferencia Episcopal Francesa curioso después de que España hubiese estado dando la vara RR RQR para que se definiera la definición dogmática digamos que se llevan el gato al agua los franceses en 1849 preguntó a 603 obispos sobre si veían conveniente que se definiese la Inmaculada Concepción como dogma de fe y 546 contestaron que sí a partir de ahí se elaboran los estudios y realmente el documento es precioso porque hace un recorrido bíblico teológico histórico de todo lo que ha sido el proceso de la Inmaculada Concepción teniendo como base el documento que he dicho antes de Alejandro VII yo recomiendo mucho que la gente lo lea porque de verdad es un documento precioso sobre sobre esto y el 8 de diciembre de 1854 pues como dice declaramos definimos la Inmaculada Concepción como dogma de fe ojo es muy curioso que aunque se hace instancia como ha dicho Pepe a diobispo francés sin embargo el Papa Pío IX sabedor y conocedor de lo que había sido España para la Inmaculada Concepción y no olvidemos que en ese entonces estamos en el reinado de la piísima reina Isabel II pues manda en la en la plaza de España manda precisamente el hecho de que se ponga un triunfo con la Inmaculada Concepción ¿Qué estamos viendo en pantalla Jesús Romano? Bueno pues ahí vamos a empezar a hablar un poco de lo que son las representaciones artísticas de la idea de la Inmaculada y todo empieza con hemos dicho el abrazo de San Joaquín y Santa Ana la historia es muy bonita viene a contar como San Joaquín iba a realizar unas ofrendas estas ofrendas que eran en el templo de Jerusalén a él no le dejan porque no era padre de familia entonces San Joaquín muy apesadumbrado se va a medio del campo Santa Ana pregunta los dos se echan a llorar el caso es que Dios le manda al ángel Gabriel primero a uno después a otro y le dicen que van a ser padres de una niña y que esta niña pues será la madre de quien cambie el mundo y ahí los vemos a los dos precisamente en esta en esta pintura que me gusta a mí tanto es de Yoto creo recordar en esta pintura que están delante de la puerta dorada allí en Jerusalén y fijaron que se están besándose y abrazándose esta es quizás la representación más antigua de la Inmaculada Concepción de la Virgen porque se está diciendo que de ese amor Dios saca a la madre de su hijo y eso es eso síguelo tú Pepe que no lo voy a decir yo por cierto rápido nos vamos de tiempo Pepe tenemos que decir ya lo que es esa imagen porque vamos a pasar a la iconografía esa imagen era la escena de los tallos la escena de los tallos es decir a la hora de representar la escena de los tallos a la hora de representar un dogma tan sutil y tan abstracto pues lo que nos encontramos es que no existe una imagen clara entonces se empieza a base de tanteos y lo primero que se va a representar es una especie de representación de generación santa es decir lo que se quiere plasmar ahí en esa escena de los tallos es un nacimiento santo que viene de una genealogía santa antes que eso nos vamos a encontrar otras representaciones como por ejemplo el árbol de Gesé o sea desde Gesé empieza a salir con una especie de detallo o bien de la oreja o bien del costado de Gesé y termina en la Virgen esa escena que hemos visto de San Joaquín y Santana que sale la Virgen como una flor es una reducción de ese árbol de Gesé que es la primera o de las primeras representaciones que nos encontramos de la Inmaculada Concepción y esta que ven ustedes ahí es el modelo de la Tota Pulcra en la cual aparece ya la Virgen de pie con las manos juntas coronadas y rodeadas como están viendo rodeadas de lo que son la alegoría de las letanías este es ya el modelo en el que ya queda fijada la Inmaculada Concepción este es ya el modelo en el cual encontramos a la Virgen de rostro joven con mucha alusión a lo que es lógicamente después el libro del Apocalipsis vestida de sol coronada de estrella con la luna a los pies esto quien lo fija realmente es Pacheco pero fíjate como originalmente vamos a verla con la túnica en color jacinto y el manto en azul esto va a ser posterior ahora lo ahora lo veremos cuando el pintor Francisco Pacheco en su libro el arte de la pintura establece como resulta que la Virgen se le había parecido vestida de ese modo de celeste y blanco de azul y blanco más bien a Beatriz de Silva que había sido la fundadora de las hermanas concepcionistas a partir de ahí que ahí la vemos pinta esenciada por Murillo la Inmaculada de los Venerables que estuvo tuve la suerte de poderla ver aquí durante durante unos días cuando estuvo cuando volvió aquí a Sevilla de vuelta a su lugar pues es como la vemos perfectamente ya lo que el de Pacheco dijo rostro joven apariencia hermosa rodeada de ángeles veis que está la luna a los pies de ella o sea es la fusión entre la mujer apocalíptica por un lado esa visión de San Juan en Patmos con esa idea de ese proyecto que tiene Dios de esa mujer que va a ser la madre de Cristo y que será el vehículo con el que se cambie el mundo ahí estamos viendo esa iconografía que comienza con la media luna con ese manto blanco y celeste concretamente puede ser la pintura más representativa de la Inmaculada vemos ya de nuevo como se iniciaban estas primeras representaciones y una vez hemos analizado la iconografía de la Inmaculada vamos a hablar de la escultura hablaremos posteriormente de las diferentes escuelas pero nos vamos a centrar en la sevillana que cuenta con imagineros como Duque Cornejo como Pedro Roldán como Juan de Mesa o Martínez Montañés en unos instantes Jesús Romanov y Pepe Peinado van a comenzar a analizar las imágenes de las representaciones escultóricas de la Inmaculada compañeros por cierto en la escena de los tallos que saldrá ahora hay una hermandad que es la de Madre de Dios del Rosario de Santa Ana que en su magnífico sin pecado del siglo XVIII tiene una y ahora estamos viendo ahí las esculturas ¿verdad Jesús? bien aquí tenemos que hablar empezando por la Inmaculada que se encuentra en la parroquia de San Andrés que es una obra de Gaspar Núñez Delgado y que esta obra es quizás de las representaciones más antiguas quizás la más antigua es la primitiva de Castilleja de la Cuesta esta se viene fechando esta de Gaspar Núñez Delgado hacia 1586 y como hemos visto bebe del modelo de la Totapulcra que será después el que impere y fijaros como por ejemplo tiene todavía un concepto bastante manierista en su manera de representar la escultura la Virgen tiene un gesto grave majestuoso hemos visto como todavía es bastante equilibrado lo que es la composición de la escultura y la verdad es que como he dicho quizás es de las primeras representaciones que tenemos en el arte sevillano esta que tenemos en concreto aquí es la que se encuentra en la Iglesia de la Anunciación es la que se atribuye al círculo de Juan Martínez Montañez y sigue el modelo de la cieguecita y tiene el esquema trapezoidal del cual ya hemos hablado cuando hablamos de la Virgen de Gloria Sevillana tan conocido y que Juan Martínez Montañez toma precisamente de precedentes anteriores y de hecho lo hemos hablado muchas veces Pepe y yo como su maestro Pablo de Roja este mismo esquema lo usaba de hecho yo cuando trabajo el tema de la Inmaculada Granadina todo el mundo ha hablado de Alonso Cano pero las Inmaculadas de Pablo de Roja son como las de Martínez Montañez no olvidemos que Pablo de Roja fue el maestro de Martínez Montañez y son ese prototipo tremendamente romanista y que recuerda es una matrona del mundo romano exactamente y la idea es volvemos a lo mismo expresar esa majestuosidad esa mujer vestida vestida de sol y como ya he dicho además este retablo dedicado a Santa Ana fue variado posteriormente para la inclusión de la Inmaculada de la Inmaculada Concepción y este va a ser el modelo bueno el modelo es la cieguecita precisamente que va a triunfar y que va a triunfar de un modo enorme y que se va a exportar por muchos sitios lo sigue Juan de Mesa en una de las Inmaculadas más desconocidas pero sin embargo más espectaculares que es la Inmaculada del Carmen que se encuentra en el convento de las Teresas aquí en el barrio de Santa Cruz y Juan de Mesa la particularidad que va a tener con esta escultura es el hecho de introducirle el hábito carmelita es decir aquí nosotros no vemos a la Virgen vestida de blanco y celeste sino que se toma la licencia de vestirla de marrón con escapulario y de blanco y fíjate cómo sigue ese esquema de su maestro si bien hay una cosa muy curiosa que es el hecho del uso de la toca normalmente las imágenes de la Inmaculada no la llevan aquí Juan de Mesa se está haciendo eco de la escultura de la Virgen de Gloria sevillana que vemos en tantísimos modelos posteriormente esta que es esta que es de mis preferidas es de las grandes Inmaculadas sevillanas esta es de Alonso Martínez en el año 1660 que es el que realiza también la del Corpus y fíjate cómo aquí ya vemos unos pliegues mucho más ampulosos un concepto mucho más majestuoso pensar que esta escultura es enorme así como el riquísimo estofado ahora precisamente tenemos aquí a esta Inmaculada en la exposición de la gracia de Córdoba de Pedro Roldán exactamente de Pedro Roldán que continúa en ese concepto de mayor movimiento y ese movimiento en donde lo encontramos es en el manto él Pedro Roldán lo que quiere hacer con ese vuelo que vemos es llevar a la escultura lo que se ve en el campo de la pintura el rostro es indiscutiblemente Roldanesco es el que vemos muchas veces en sus dolorosas que hacen pareja con los Ece Homo vamos a ver ahora ahí estamos viendo ¿verdad Jesús? a la Inmaculada del Santo Ángel de Duque Cornejo brevemente una reseña la Inmaculada de los Vizcaínos esta se hizo para el convento de San Francisco la tuvo la Hermandad de la Veracruz hasta principios de siglo en que una una congregación de señora que se estableció en el convento del Santo Ángel la pidió y vemos ese típico esquema de Duque Cornejo con el manto pasado por encima de los hombros y esos picos tan pronunciados y la maravillosa deita del Castillo de la parroquia de Santa Catalina que se realiza para el retablo mayor de la capilla sacramental con esa riqueza en movimiento estofado cabello fíjate en el vuelo de lo que es la propia toca que le pasa por el pecho las facciones de la imagen con esa serenidad y esa severidad que tiene también quizás sea de las grandes nos deja Cristóbal Ramos en el XVIII esta bellísima inmaculada de los canónigos que se encuentra en la capilla de las doncellas de la Catedral de Sevilla de barro y telancolada que sigue con ese esquema también de gran movimiento en el siglo XIX ha aparecido hace poco en Badajoz que la encontró David Triguero Berjano una de Gabriel de Astorga y para el siglo XX tenemos esta que se encuentra en ronda de Sebastián Santo y esta la patrona de mi queridísima ciudad de la línea de la concesión que es obra de Luis Ortega Brú que retoma precisamente por un lado el esquema murillesco y por otro lado esos otros que hemos visto de las culturas sevillanas Bueno y también aunque sea un apunte brevísimo tenemos que hablar de las tres inmaculadas más importantes que representan a la escuela castellana a la escuela granadina y sevillana brevemente ¿cuáles serían Pepe? Bueno de la escuela granadina obviamente la inmaculada de la sacristía de la catedral obra de Alonso Cano que a mí me admira por una cosa Alonso Cano cuando realiza esta imagen está en un periodo de tirantes con los canónigos o sea en el periodo más crítico de su vida personal y hace la maravilla que hace que es el modelo de inmaculada granadina que ha quedado para la posteridad con forma ausada cara aniñada y como digo es el prototipo de inmaculada granadina que se termina institucionalizando y se terminan olvidando todas las anteriores que por ejemplo he comentado antes de Alonso de Mena o Pablo de Rojas y después la inmaculada de Gregorio Fernández la inmaculada de Gregorio Fernández de la escuela castellana además que tienen que tienen un esquema triangular que no tiene nada que ver con las nuestras porque la sevillana por ejemplo la cieguecita tú lo que ves es un esquema trapecial el granadino es un uniforme y el castellano es triangular y ya en la escuela sevillana para terminar Pepe tenemos a la cieguecita de Montañés ¿verdad? vuelve a ser ese tipo de modelo de manierista o sea tardorrenacentista donde como decíamos antes mantiene esas formas clásicas romanistas que han hecho que sea una imagen singular por cierto no quería dejar de comentar que este prototipo el de la Inmaculada Concepción es un ejemplo de abstracción artística inusual porque no está representando un acontecimiento una crucifixión una huida a Egipto algo narrativo es algo absolutamente teológico y la manera que la iglesia supo y los artistas lo supieron en plan más fue espectacular Pepe Peinado teólogo y doctor en historia del arte muchísimas gracias por todo un placer tenerte de nuevo en el cielo igualmente y Jesús Romanov lo mismo digo historiador del arte gracias por todo disfrutad de un buen puente y para mí ha sido un placer que hayáis ilustrado a nuestra audiencia con este capítulo teológico iconográfico histórico y artístico de la Inmaculada gracias a los dos a ti bueno pues nosotros continuamos en este cielo de 101 hacemos una pequeña pausa para digerir todo lo que nos han contado nuestros tres historiadores de cabecera y a la vuelta se sienta aquí el debate de 101 para hablar de la reordenación de la semana santa ¡Gracias! 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 Volvemos al cielo de 101 Televisión y después de dos semanas de descanso vuelve el debate a 101 para analizar, tratar y debatir la reordenación de la Semana Santa de Sevilla. Presento a José Carlos Cutiño que vuelve al cielo de 101 en esta temporada. ¿Qué tal? Buenas noches. Volvemos al cielo. Buenas noches. Pues nada, preparados ya para uno de los grandes debates antes de que termine el año y que lleguemos a las campanadas. Esteban Romera, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy instalado en el cielo y quiero seguir instalando en el cielo. Qué bueno. Pues seguro que es posible gracias a Iván Peluqueros. Lo mejor para tu pelo. De todas maneras te voy a decir una cosa. Eso de las campanadas a mí me gustó el año pasado. Con el hombre campana. El hombre campana. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo. Tú todavía estás llorando de risa. Bueno, yo creo que este año podemos meter a Iván Peluqueros para que te corte el pelo mientras el hombre va dando campanada. Sí, yo prefiero, como siempre, las puntititas. Con puntititas se arregla todo. Muy bien. Por cierto, hablo de Peluqueros y tengo que hablar de Javier Abad, que después de venir de los cultos de la Inmaculada, de la Concepción, del Silencio, presenta nuevos peinados gracias a Iván Peluqueros, ¿no? Iván Peluqueros me deja siempre el pelo como siempre, ¿no? Aquí la rayita de rota fle, como dice más de uno, ¿no? Aquí, ¿no? El pelo, ¿no? Hitleriano absolutamente. Y nada, mira, Corro, aquí estoy acompañado con la Virgen de los Dolores de Villanueva de la Arisca, que me la regaló el amigo Pepe, un hombre mayor, que conocí en un beso a mano de esta semana pasada. Y me dice una cosa que me alegró bastante, que los programas no solamente están para informar, sino para entretener. Un hombre mayor decía, es que a las personas que estamos solas nos viene muy bien y agradecemos mucho el entretenimiento que nos hacéis todos los miércoles. Y le dije, pues bueno, Pepe, te mandaremos un saludo con los compañeros de la mesa de 101 y el cielo, porque nos alegra mucho que nos lleguen estos mensajes. Bueno, por cierto, la familia de 101, muchísimas gracias a nuestro seguidor que nos ha regalado estas estampitas de la bellísima, dolorosa de Montes de Oca. Y quería comentarte, Artible, que la familia de 101 se hace más grande porque Danigan, especialistas en zapatos para músicos por dentro y por fuera, se une a esta familia, ¿no? Bueno, Danigan, que tiene ya un largo recorrido en esto de las cofradías, una empresa especializada en el sector del mundo de las bandas, porque la verdad que ofrece un calzado súper cómodo, un zapato con una altísima calidad, y que ya va teniendo un recorrido muy... Tengo muchísimos amigos en el Rosario de Cádiz, las tres caídas de Triana, en la banda de las cigarreras que tienen que apuestan por Danigan, y bueno, por lo visto parece ser que está haciendo todo un éxito. Genial, pues apuntado queda Danigan, los mejores zapatos para los músicos por dentro y por fuera. Juan López Vela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Curro? Encantado de estar aquí. Sí, hombre, hoy traemos un regalito de... No me digas que me vas a coronar con tres potencias. Te voy a potenciar, te voy a potenciar el programa. Vamos a potenciar el programa, estas magníficas potencias de miniatura cofrade. Pero eso no será para Curro, ¿no, Juan? Esto se lo vamos a poner a Curro. Curro te hizo una cosa, a Curro se le mete en el pelo y no aparece ni la potencia. Mira qué maravilloso. Tendría que ponerse dos, tres remos del círculo labradores. Pues yo he comprado estas magníficas potencias en Paracebe, que es esa página que a ti tanto te gusta. Y tiene la mayor colección de miniaturas cofrade que hay en Sevilla. Lo de Paracebe es una pasada, ¿eh? Tú ni has entrado siquiera. El Marketplace Cofrade, me lo he aprendido ya hasta el nombre. ¿Sí? ¿Cómo es? Marketplace Cofrade. El primer Marketplace Cofrade, el Amazon religioso. Fíjate ya... ¿Así es? Sí, sí, sí. Para que vean lo pequeño que hay en el mundo, el otro día estaba trabajando en Córdoba, una pequeña pieza documental que estamos haciendo con una cofradía ahí en Córdoba, y me preguntaron a mí que si conocía lo de Paracebe en Sevilla, ¿no? Esta nueva tienda que he visto... Y digo, hombre, me parece a mí que me suena un poquito. Me parece que me suena un poquito. Parece que ya va tomando extensión. Bueno, y esto, ¿dónde lo puedo comprar? Aunque me lo hayas regalado, pero... Bueno, eso de lo que te has regalado lo tienes ahora mismo a la mano. Tú araña más que un cigarrón, ¿eh? Es que me ha encantado porque ha hecho un juego de palabras brillante, ¿no? Vamos a potenciar el programa. Es que Paracebe está aquí para potenciar las ventas. Muy bien. Eso es. www.paracebe.es.es. Puedes encontrar una gran cantidad de cosas. Si te vas al apartado de Miniaturas Cofrade, pues encuentras potencias, coronas, puñales... Yo. Todo lo que tú quieras para tu imagen pequeñita para tener en casa de tu devoción, pues puedes tenerla vestida. Estas son similares a las del Señor del Gran Poder. Muchas gracias. Pues, Juan, para la semana que viene, que son las campanadas de 101, quiere una sotana. ¡Madre mía! Tenemos sotana, habemos sotana. Con Mitra y todo, si quieres. Qué bueno. Bueno, pues, por cierto, ya que estamos hoy de regalos, tengo yo que sacar el mío y vuelve el MVP de mi Alacena Cofrade, el Nazarenito, que no se sorteará, sino se juzgará al mejor tertuliano de la noche por un jurado popular y anónimo, como siempre, que dictaminará sentencia para ver qué tertuliano se queda con este Nazarenito de mi Alacena Cofrade, hoy del Gran Poder. Una hermandad que va a estar muy presente en esta tertulia. Claro, tú no lo conoces. Acabo de pillarlo, pero le cojo el sentido. Vamos a pelearnos por esto esta noche. Esteban ya tiene uno, así que, oye, que a lo mejor gana el segundo. Bueno, depende del jurado popular. Totalmente. Popular que nada más que lo sabes tú. Solo lo sé. Me está ya. Me está llamando el jurado. No, el jurado no. Este es como el que está en Suiza con nuestros amigos, tú sabes. Sí, sí, sí. Tú no serás salvadoreño, ¿no, curro? No, no, no. De momento no. Bueno, no, no. Bueno, yo qué sé. Es grandioso el gobierno, ¿eh? Me encanta el Mediatrix. Sí, claro. Qué bueno. Me encanta cómo empezó esta tertulia. Sí. Bueno, pues, entre tantos regalos y piropos que me dedican aquí nuestros tertulianos, yo creo que es momento, creo, creo que es momento de hablar del gran tema que aún no lo hemos tratado en esta temporada y es la reordenación de la Semana Santa. hace unos días se conocía el nuevo orden del Domingo de Ramos que presenta una modificación fundamental y es que la cena se intercambia el puesto con la Hermandad de la Paz y aún estamos expectantes para conocer qué pasará el miércoles santo y la madrugada. Bueno, el tema es vuestro, el debate es de nuestros contertulios que lucharán por alzarse con este nazarenito y, bueno, me gustaría que evaluéis esta reordenación cómo sigue su camino. Yo creo, Curro, que como ya hablamos en muchos programas del año pasado, el comienzo era lo que se necesitaba, es decir, el Consejo tenía que mover fichas, pues llevábamos años de inmovilismo, llevábamos años en los que pedíamos hacer un cambio, pero todo el mundo teníamos claro que lo que el año pasado se llevó a cabo no era la finalidad definitiva, no iba a ser el resultado final de la Semana Santa, sino que iban a ser unos primeros movimientos en esos tableros de ajedrez hasta que, bueno, para que los jugadores se fuesen adaptando, ¿no? Y prueba de ello es que, bueno, esos movimientos de este año han comenzado a producirse que tampoco serán los últimos, es decir, seguiremos viendo cambios año a año, es decir, el Consejo tenía que moverse, se movió, reestructuró toda la Semana Santa, bueno, aún teniendo en cuenta lo que habíamos hecho en años anteriores a un nivel grande, pero esos movimientos tenemos que seguir trabajándolos para que la Semana Santa de verdad coja su forma necesaria, porque seguimos teniendo el mismo problema, el del espacio-tiempo. Sí, además algo muy importante es que las hermandades del Domingo de Ramos han votado por unanimidad este cambio, parecía que San Roque iba a pasar por Caballerizas, no, perdón, por la calle Fabiola, que es otra calle muy estrechista, similar a la de Caballerizas, pero parece que por ahí no cabe el paso de Pario. Es muy importante también resaltar esto porque en el caso de que la hermandad hubiese transitado por esta calle Fabiola, se hubiera alternado el orden de las cofradías al salir de la catedral y hubiéramos evitado ese trenecito que a día de hoy se mantiene entre San Roque, la amargura y el amor, que creo que eso es lo importante y lo que tenemos que tratar, que desgraciadamente ese tren sigue ahí y bueno, provoca un gran problema de seguridad y organización en el eje Calle Francos, Salvador y Cuesta del Rosario. Bueno, y ahora no solamente intentamos romper ese trenecito, sino que el trenecito sigue porque ahora será la cena San Roque, la amargura, pero no solo eso sino que habrá un trenecito a la ida, puesto que la cena cuando va buscando la carrera oficial ahora también formará trenecito con San Roque que viene detrás. Aquí la verdad es que las soluciones drásticas parecían que ya se habían adoptado el año pasado, es decir, el mandar a la Iniesta que es lo que me sorprende, aquí montamos un escándalo, la Iniesta dolió mucho ese mandar a la primera hora de la tarde, sin embargo ahora prueba por unanimidad el mantenerse donde está, lo de adelantar la amargura a la estrella era otro movimiento contundente porque no sabíamos entre otras cosas que ahora iba a terminar la estrella, la estrella terminó a la hora que terminó, eso de que los pasos, los palios no terminen entrando más allá de las tres de la mañana fue imposible y de hecho se mantiene. Da la sensación de que hemos tenido una arrancada de caballo andaluz el año pasado, hemos ido fuerte y ahora a lo mejor viene la parada de burro manchego, ahora vamos a matizar aquí una cosita, vamos a intercambiar la cena con la paz porque bueno, le damos un poquito más de alivio probablemente el hecho de llevar la cena detrás a la Iniesta se convirtió también en un problema el año pasado y vamos a aliviar esa situación y el resto lo dejamos como está porque quedó aparentemente perfecto. La solución probablemente casi perfecta hubiera sido la de San Roque pero eso se sabía desde mucho antes que no, que por Fabiola pasan los palios que pasan en Sevilla palios de menos de 2 metros 10 de Parigüela y punto pelota San Bernardo Santa Cruz la Candelaria si la apretaran un poquito y poco más. Entonces, a partir de ahí ¿qué hacemos? porque los trenes tienen que estar es que no hay otra si no tenemos que mandar alguna por el postigo la amargura por ejemplo ¿cabe la amargura por el postigo? Esa es la primera pregunta ¿los varales de la amargura caben por el postigo? Muchas veces yo creo que está se dice muchas veces Esteban que las hermandades no se quieren mover y se acusa un poco muchas veces a las hermandades pero ¿tenemos en consideración los cambios y todo lo que afecta a una hermandad a la hora de un cambio cuando se le ejecuta a la hermandad? Por ejemplo a la estrella que parece que no se le quiere tocar recordamos a la hora que entró la estrella el año pasado que muchas veces pensamos quizás puede ocurrir que las hermandades tengan miedo a moverse porque cada vez que se les afecta con un cambio el cambio acusa mucho a la cofradía De todas maneras bueno yo tengo mi idea sobre esto lo primero yo lo dije el año pasado lo sigo diciendo este año chapó por el consejo por tomar decisiones ojo unas gustarán más otras gustarán menos pero por tomar decisiones lo que hizo el año pasado con eso había una serie de normas no solo el hecho de los entre comillas quitar los trenecitos que había por eso había una hermandad que salía por la plaza Virgen de los Reyes a la izquierda y otra a la derecha para que no hubiera esos trenecitos vale y trenecitos ecofrades que lo hemos visto históricamente se han quitado desde el martes hasta la madrugada eso es una realidad después hay algunos en algunos puntos por ejemplo en el caso del domingo de Ramos el que hemos comentado de hermandades tres hermandades seguía como ocurre este año ocurrirá con la cena San Roque y la amargura y el año pasado eran dos hermandades pero también los hay en otros días tanto a la ida a la catedral como a la vuelta el que ha dicho antes Javier por ejemplo a la ida a la cena y San Roque pero es que el lunes lo hay entre la redención y el beso de Judas el viernes santo el cachorro tiene dos trenecitos uno con la O histórico tanto de ida de vuelta lo que pasa que la O tira por la renal y después lo tiene anteriormente con el paso de la Virgen de la Sola de San Morentura que ojo que hasta tiene un control horario fuera de la catedral para que no se colapse el viernes santo es un ejemplo o el sábado el trenesito Mallorca y en el centro de la ciudad que entra las hermandades de los Servites y la Trinidad que desde la encarnación hasta la alfalfa parece una hermandad entre comillas de cinco pasos vale eso es bien pero a mí me ha llamado poderosamente la atención que este año por unanimidad las hermandades de Domingo Ramos en vez de tener un trenesito de entre comillas dos vagones tenemos un trenesito de tres y lo aprueban por unanimidad las hermandades de Domingo Ramos con dos cosas fundamentales una la Iniesta aprueba eso cuando el año pasado estaba realmente bueno muy molesta molesta con ese tema y lo siguiente y lo siguiente es que desvestimos un santo para vestir a otro o sea estamos desvistiendo dos santos a la vez y con una particularidad pero hay un detalle importante pero un momento más Juan y una particularidad y antes ha apuntado Javier eso tenemos que pensar siempre en muchas cosas en la Semana Santa siempre muchas pero la principal es la que mantiene la Semana Santa en Sevilla que es el Nazareno de Tramos no puede haber hermandades de cualquier día y en concreto el Domingo Ramos entrando pasadas las cuatro de la mañana no debería de ocurrir no debería de ocurrir y lo decimos aquí a boca llena porque ese Nazareno de la estrella por el puente tiran a las tres de la mañana habría que preguntarle y entonces si le preguntamos a ese Nazareno seguro seguro que estará molesto cuando podría hacerse de otra manera y hay que estudiarlo yo creo que aquí por supuesto chapó por el Consejo por lo que hace pero ahora si hay unanimidad en las hermandades para hacerlo con control horario y fuera historia yo creo que en este Domingo de Ramos no se ha dado la solución porque ahí ahí con esas tres hermandades vamos a tener un problema podemos tener un problema porque el otro problema no solo el Nazareno de Tramos que he hablado de él sino también la seguridad tan denostada tan dicha tan la seguridad de las propias hermandades en esa zona de la alfalfa desde la catedral a la alfalfa tres hermandades seguían saliendo de la catedral una que tenga problemas yo pregúntale si vamos nosotros para la próxima tertulia no, por supuesto yo párate ya me da un poquito de coraje vamos a trabajar lo mismo tienes razón a media y yo te voy a contestar pero creo que hay ciertas cosas que hay que matizar felicito al consejo por tomar decisiones no hay que felicitar al consejo por actuar es cierto pero no por tomar decisiones y te voy a explicar porque yo creo que el consejo se ha movido entre dos corchetes que le ha marcado el ayuntamiento el SECOC que le ha dicho mira te voy a explicar no quiero que pase esto no quiero que pase esto y no quiero que pase esto lo demás me da igual en esos en esos índices que yo te estoy marcando muévete y organízate como quieras entonces el consejo empezaba el año pasado hizo unos cambios como bien ha dicho José Carlos drástico para las hermandades de cambios llamativos duros de cambios bueno son drásticos realmente porque de hermandades prácticamente de salir prácticamente en la noche a salir a primera hora de la tarde cambios drásticos ¿qué han hecho esas hermandades? ya ese cambio lo han asimilado porque además se han dado cuenta que no les pasa nada porque la semana Santa de Sevilla está llena de cambios durante toda nuestra historia y no ha pasado nunca nada pero siempre hemos sido reacios a los cambios nosotros el cambio del año pasado ya no lo hemos tragado ahora estaba claro que el domingo de Ramos no estaba bien tenemos que cambiar para que me lo imponga el consejo lo hago yo es que vienen tres hermandades ¿no habrá un poco de eso en esta unanimidad? claro eso es lo que estoy diciendo vienen tres cofradías es que vienen es que vienen un trenecito con tres cofradías no pasa nada no os preocupéis porque a las hermandades lo que nos preocupa de verdad es lo que tú has dicho que la estrella entró a las cuatro de la mañana en el palio ¿y sabe quién le da igual a eso? Arceco por eso ahí no se pone en medio porque le da igual porque a las cuatro de la mañana no hay cruces no hay aglomeración de personas no hay problema de seguridad a las cuatro de la mañana eso está dentro de dos parámetros que yo a ti no te he marcado juega con eso Juan usted que es Juan López Vela el breve se da cuenta usted que es una persona breve escúcheme el que encontró la mitad que tú el señor breve el señor breve vamos al lío muy bien ¿tenemos que defender la sana de tramos o no tenemos que defender la sana de tramos y lo ponemos ¿y qué lo va a defender el consejo o las hermandades? bueno todo el mundo no vamos a ver lo defiende su hermandad el consejo no lo está defendiendo prueba de ello es esto Esteban es que tenemos que tener en cuenta en un momento pero aquí ha sido por unanimidad de las hermandades y ahí afirma la estrella claro este año claro ah entonces la culpa la tiene el consejo el qué es que si me vuelvo a hacer otro movimiento el consejo lo mismo entro a las cinco pero yo te estoy preguntando que me pueden mandar a entrar a las cinco mira una de las cosas que había Juan para que tú lo sepas y tú lo sabes que para que estuvieran de acuerdo unas hermandades en unos cambios si tres cuartas partes de la hermandad de la jornada lo aprobaba y eso iba para adelante así se quedó la iniesta por delante en el día punto y así pasó el problema que hubo en otros días el miércoles santo o sea que ha ocurrido ¿vale? muy bien pero vale en este punto las ocho hermandades están de acuerdo y los nueve corteos porque manejo yo los cambios no me los manejas tú perfecto pero al final las tres siguen entrando pasadas las cuatro de la mañana claro pero que es lo que no se soluciona por otras partes tenemos que tener en cuenta porque hay unanimidad es unanimidad por una cuestión muy sencilla uno porque el trenecito que habrá a la ida con la cena de San Roque la cena ya está trabajando en estudiar otros itinerarios alternativos a la ida no podrá hacerlo como antiguamente pero y el de la puerta y el de la puerta el de la puerta también se solucionará es que tenemos que tener en cuenta que San Roque lo que está encima de la mesa es que intenta utilizar o estudiar la viabilidad que puede tener San Roque por otro tipo de itinerario se intentó que tomase el mismo que tenía San Bernardo a la vuelta tirando por Fabiola pero nada más que le quedan los jardines de Murillo claro yo es que eso se ha escuchado oye y los jardines de Murillo pero volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes cuánto tiene cuánto no tiene que sufrir una cofradía para poder beneficiar a las demás ahí está el hermanamiento y la verdadera la verdadera intención de arreglar las cosas en el Domingo de Ramos por parte de las hermandades San Roque sí se sacrifica y la estrella por lo que ya viene haciendo pero Javier el fondo de la cuestión con todos los que ha comentado que este año tenemos un trenecito en vez de dos de tres hermandades no lo sabemos todavía no lo sabemos lo que sabemos es lo que está planteado ahora mismo ahora mismo eso correcto lo que está planteado ahora mismo yo no sé lo de mañana si no sería la bruja la bruja Merida si tuviera la bola aquí te diría va a pasar esto no lo de hoy pero Javier lo que sabemos ahora ahora mismo va a un trenecito de tres hermandades y la estrella va a entrar el palio por encima de las cuatro de la mañana y tú lo vas a dar en directo vale si Dios quiere lo daremos en directo ahora lo que pueda ocurrir pero que con 7000 nazareno ya también anda más rápido porque verá no va a perder tu idiosincrasia pero bueno también nos podemos quitar un poquito de la estrella tampoco ha tenido problemas históricamente en entrar a las cuatro de la mañana y el nazareno de la estrella quizás el problema está en el padre de familia que tiene a sus hijos de 8 y de 14 años sacándolo a confraria y yo no puedo tener a mi niño a las tres de la mañana cruzando un puente pero vamos a ver por una parte estás diciendo una cosa y por otra parte te contradice diciendo lo del padre de familia un momento un momento ¿es verdad que el año pasado había un trenecito de dos hermandades fuera de la catedral? sí ¿es verdad que a fecha de hoy el trenecito es de tres? sí ¿es verdad que la estrella va a seguir entrando según el horario que tengamos a partir de las cuatro de la mañana? sí ¿en qué hemos mejorado? vale Esteban y ahora encima con 8000 nazarenos en un circuito de dos kilómetros cuadrados tú de verdad quieres que haya un burrito pero sin entrar a la hora deja que mate Esteban sin entrar a la hora el problema no está en el trenecito el problema está en la que se forma porque sale el amor acaba de entrar de la borriquita sale el amor y las cofres ya que llegan claro ni siquiera es el trenecito de acuerdo de acuerdo pero lo que está claro que ahora nadie puede decir ahora mismo ahora mismo el consejo puede decir sí o no en función de una serie de parámetros y estoy seguro que con lo que pasó el año pasado el consejo cuando toma las medidas el año pasado es porque tiene seguro porque tiene el beneplácito de palacio no nos equivoquemos si no no lo hace si no no lo hace bueno pues este año el consejo no dice nada y se ponen de acuerdo las ocho hermandades del día si eso ocurre y lo hace el consejo estaremos diciendo es que el consejo es que el consejo es que el consejo no las hermandades del día y de momento hasta que no se demuestre lo contrario a mí a mí con este cambio con este cambio habrá cosas positivas por supuesto pero que hay un trenecito en vez de dos de tres a fecha de hoy y que las tres siguen entrando a partir de la jueza pero una pregunta los trenecitos que problema tiene Juan pues mira te invito a que lo vivas un año si yo lo he vivido muchísimos años no uno pero escúchame que pasen tres cofradías detrás de una detrás de otra no hay problema no hay problema no hay problema el problema son los cruces pero lo que vivimos y la gente entrando de un lado hacia otro esos son los problemas como se desaloja la plaza del salvador claro cuando acaba de pero no el trenecito o cuando acaba de salir el amor con cofradía realmente se forma una situación que para cualquier observador externo podría considerarse de riesgo pero esto no es de ahora en el año 92 no se podría salir ¿cuántos nazarenos hay en Domingo Ramos? 8000 nazarenos en un circuito de cuántos kilómetros cuadrados 4 ¿qué queremos? ¿que no nos crucemos? un ejemplo estábamos Javier y yo viendo a la Iniesta en la plaza del Pan termina de pasar el palio intentamos cruzar al igual que nosotros aproximadamente unas 100 o 100 personas es imposible porque está todo vallado comienza a pasar la cena y allí se forma una pelea y una bulla que no se puede permitir y que atenta contra la seguridad de la semana santa y eso lo provoca el trenecito porque no hay espacio entre una cofradía y otra para que se mueva pero es que el público también tiene que saber que si va a haber una cofradía en cierto sitio donde vienen dos por detrás ¿me puedes obligar a que yo esté 5 horas sin poderme mover? pues entonces no vayas allí a ver la cofradía eso se llama civismo y sabe bebé cofradía es como si yo me voy manos del amor que tienen que llegar a la colegial del salvador y no llegaron ¿le costó mucho? pues no le costó pero llegaría como toda la vida pero Juan ¿por qué hay esta necesidad de complicarme? entonces ¿qué hacemos curro? quitamos a la gente quitamos al público pues eso es lo que estamos hablando buscar soluciones yo creo que Cutiño ha dicho antes una cosa que ha dado una aportación creo que elemental en el año 92 existía el mismo problema es que tenemos que ser consecuente que en el enclave urbanístico que tiene esta ciudad 4 metros cuadrados 8.000 nazarenos que es lo que hay que el problema no es el trenecito el problema es que tenemos la ciudad que tenemos para lo bueno pero también para lo malo y yo voy a y esto siempre me lleva esto es como un embudo que siempre me lleva donde mismo cuando la organización de la semana santa de Sevilla se va a poner en manos de profesionales esto no lo podemos utilizar es que esto es costumbre es que esto es algo no usted no está capacitado antes habéis comentado una cosa estaba la solución quien gestiona el consejo o las hermandades el consejo recibe las instrucciones pero el consejo lo pone siempre en manos de las hermandades porque además ha sido el criterio habitual del consejo a lo largo de su historia bueno no no a lo largo de su historia cuando dejó de ser un consejo dirigido por clérigos y empezó a ser un consejo dirigido por seglares probablemente en sus siguientes etapas que decidan las hermandades el único día perfecto es el jueves santo que es el único que se puso en manos del consejo que no lo decidieron las hermandades las votaciones son perversas han decidido las hermandades y también va relativamente va bueno después de cuatro intentonas y de un sarampión tremendo pero el resto de días fijaron pregúntala a los negritos si es perfecto el jueves pregúntala a los negritos pregúntamela a mí bueno ¿qué os pasa en la avenida? no tenemos ese es otro problema que no nos abra en la catedra pero eso no es un problema de recorrido es un problema de horario pero vamos a ver pero oye se cambió el valle está el día cuadrado los negritos cambió el recorrido de ida por tercera vez que yo he sido de los que oye mira es que esto de que te den el bocadillo en una esquina es una tradición no se puede cambiar no puede ser un día perfecto cuando pasión y el valle están en la calle y el silencio la macarra y el gran poder también bueno Javier entonces tú estás de acuerdo que con el nuevo reorganización del Domingo Ramos estamos mejor yo lo que estoy de acuerdo la pregunta es clara tú estás este año de acuerdo en que la organización y ponerse de acuerdo las ocho hermandades con lo que lo que han adoptado este año de cara a lo que se vivió el año pasado ya empieza teniendo un buen paso pero que ha cambiado el itinerario que ahora se está hablando de que habrá se está hablando no lo que está aprobado ahora si tú me dices a mí que después de ponerse de acuerdo las ocho hermandades Esteban estamos en diciembre que no solamente eso que las hermandades son soberanas sabrán las hermandades del Domingo de Ramos por donde tienen que coger sabrán las hermandades del Domingo de Ramos respeto a todas pues entonces la última claro pero aquí estamos estamos hablando de una decisión tomada hace unos días sí, sí y yo lo que estoy hablando es que una hermandad no estamos hablando de qué puede estar pensando las hermandades dónde pueden tirar por dónde yo lo que tengo claro yo lo que tengo claro es que las hermandades han decidido hasta el año pasado las hermandades no fueron capaces de decidir no fueron capaces de ponerse de acuerdo no fueron capaces de decir vamos a solucionar esto y este año el ayuntamiento el consejo y el arzobispado forzaron forzaron chapó por el consejo por supuesto y este año las hermandades han decidido actuar perfecto y ya veremos han habido mejoras estoy con Juan y Esteban han habido mejoras se están limando se están limando las perezas de la Iniesta con la cena se está estudiando una alternativa las separamos claro se está estudiando una alternativa a la ida y los gnomos existen también claro y los unicornios con purpurina que vuelan por lo alto tuya y los tuyos vamos y todo el mundo existimos todos estamos aquí pero vamos a ver a ver a ver pero eso que lo que es entonces no me da un programa pero no nos vayamos por el cielo de yo que sé de Constantinopla estamos en Sevilla unas hermandades han decidido hacer un cambio en el día lo que han decidido de momento es un cambio entre una hermandad y otra entre la paz y la cena y con eso se ha conseguido cosas que seguramente serán positivas dos cuestiones y si la y si la y si lo como ha dicho Juan es cierto que si todas las hermandades han llegado a esos acuerdos de forma unánime algo tiene que tener de muy positivo para que lo hagan para las hermandades pero desde fuera pero para el público yo yo que soy cofrade simplemente cofrade desde fuera veo que en vez de haber a la salida de la catedral un grupo de dos hermandades hay un grupo de tres hermandades que eso si alguna tiene problemas va a repercutir clarísimamente en el día hay un problema de seguridad que creo que no está resuelto y que hay una hermandad en esa jornada que entra pasada a las cuatro de la mañana eso es lo que yo digo y si estoy equivocado y si estoy equivocado seguramente está equivocado último alegato para irnos a la madruga no se trata de estar equivocado breve síntesis de esto y termino yo creo que una jornada en la que hay entendimiento cosa que el año pasado no lo había y ahora hay dos trenesitos pero que se están aún estudiando porque la cena repito va a estudiar un itinerario alternativo a la ida y San Roque lo está estudiando a la vuelta es como que vamos a esperar yo solamente con la iniciativa de la hermandad ahí estoy de acuerdo el año pasado este caso si eso cambia un momento estoy de acuerdo tú tienes que estar de acuerdo conmigo aunque lo que he dicho es verdad claro y yo estoy de acuerdo contigo que si eso cambia estamos de acuerdo te quiero Esteban pero una cosa estamos de acuerdo Javi si eso no cambia estará de acuerdo conmigo que no es oro todo lo que reluce sigue existiendo el problema vale estamos de acuerdo sí pero que el lunes santo del año pasado se solucionó esteban el lunes santo escúchame los palestinos y los israelitas si llegan hasta aquí los ponemos de acuerdo o no los ponemos de acuerdo porque Javier sigue pensando que San Roque va a llegar a la pasarela y yo no lo veo Cutiño y otra cosa que estamos de acuerdo que un señor como Francisco Bono que retransmite la semana santa de Sevilla es el que más confredía ve del mundo en la calle en la calle en vez de curro estás he pedido eres mi prima Mari Carmen ve todas las confredías todo amor al arte por cierto eso lo que es el arte morirte de frío aquí no nos vamos a morir de frío bueno vamos a ver dos beneficios fundamentales de esta ecuación y es que la Iniesta va a volver por la Alfalfa por la Cuesta del Rosario que era el recorrido que ellos pedían por eso han aceptado y porque la cena también gana no tener justamente delante a la hermandad de la Iniesta porque es una cofradía de barrio lleva muchísimos niños y ellos tienen un ritmo más acelerado entonces poniendo en medio a la paz se solventa ese problema y que además el trenecito se traslada de hora es decir al no estar la Iniesta pasa un poquito más a la tarde noche del día y ahora vamos a hablar de la madrugada estamos viendo ya en la pantalla y yo la verdad que no me decepciono pero me desespero con la madrugada la verdad porque pasan los años las reuniones parece que todo va a seguir como el año pasado y sigue habiendo varios problemas el fundamental de espacio-tiempo no se cabe en la madrugada a día de hoy no se cabe y luego hay una hermandad que la que estamos viendo en pantalla el gran poder está descontenta con el plan tuvimos aquí al hermano mayor a Ignacio Soro que así nos lo hizo saber y lógicamente todos estos avisos imagino que han ido al consejo han sido no ignorados pero sí obviados por el bien común por el supuesto bien común de la madrugada y es posible este es otro debate importante imagino que a lo mejor el gran poder como hizo el Cristo de Burgos eleva esa consulta a esferas más importantes que el consejo de hermandades al que actúa de verdad al que actúa de verdad que es el ayuntamiento y el CECOP pues no lo sé no sé si a la policía al ayuntamiento al CECOP yo lo que sí digo es que si el gran poder si la hermandad del gran poder con el peso que tiene la hermandad del gran poder y con la junta de gobierno que tiene la hermandad del gran poder y la influencia que tiene la hermandad del gran poder va al ayuntamiento creo que se va a tener en consideración un pelín más que cuando el Cristo de Burgos el año pasado le mandó la carta pidiendo ese auxilio que no es seguro que yo lo imagino que puede pasar bueno tú lo imaginas porque tienes informaciones igual que hemos escuchado informaciones de que la hermandad del gran poder está muy incómoda porque se siente por un problema de seguridad si porque se siente ignorada por el consejo después de haber pedido su intervención y que ya no solo eso sino lo que afea más aún la situación que ya no se encuentra cómoda con las propias hermandades de la jornada que es cuando se empieza a poner asuntos pinosos que a la hermandad del gran poder en el cruce con reyes católicos el consejo la dejó sola la abandonó así y ya está porque tendría que hacer otra cosa el delegado de la madrugada que seguramente lo tendría que hacer es normal que la hermandad del gran poder diga oye esto no puede ser yo tengo aquí un problemón con dos mil y pico de nazarenos tengo un problemón yo tengo mi idiosincracia mi forma de ser yo vengo haciendo esto desde el año 1660 allí hubo un problema de seguridad de orden público que si es cierto yo también lo viví Esteban Romera si tú retransmites menos que había había muchísimos policías pocos eran tanto es así que le abrieron paso hacia la calle Julio César es decir imaginaros y que se equivocaron que realmente la policía local se equivoca claro y abrió paso para donde no lo era y aparte un montón de masa humana ha pasado la esperanza de Triana quieren cruzar quieren bordear la policía gritando rompiendo la estética de la post y está claro que en ese punto la hermandad del gran poder este año ponen sobreaviso al consejo oye el año pasado aquí fue catastrófico catastrófico peligroso eso sí que fue peligroso no el trenecito del domingo de ramos que fue incómodo pero es que lo que se montó allí la madrugada no veo yo buena solución recurrir igual que no lo veía el año pasado con el ministro de burgo porque ponemos en solfa cosas que no deberían de mirarse con lupa porque si las miramos con lupa se nos cae el invento si tú llegas al ayuntamiento diciendo que tienes un problema de seguridad porque estás desembocando por santas patronas ¿no? sí es que el criterio de un técnico del CECO puede ser mandarte por la calle Pastor y Landero y que termines en marques de parada y entrando por Alfonso de todas formas José Carlos te voy a decir una cosa porque ese es el criterio técnico que no tiene en cuenta los pasos de los nazarenos eso es cierto y yo también estoy en que los problemas de las hermandades y lo he dicho cuando hemos hablado del domingo de ramos lo tenemos que solucionar las hermandades es una ocasión excepcional eso iba a decir y hay una diferencia y hay una diferencia de la postura de la hermandad del gran poder acudiendo a instancias superiores o civiles este año con la del Cristo de Burgos el año pasado el Cristo de Burgos el año pasado acude al ayuntamiento porque no acepta el resultado de una votación claro ojo no lo acepto pega una pataleta además y no lo acepto y intentó arreglar aquello a la tremenda el gran poder hoy el gran poder hoy llama al ayuntamiento y dice es que no me está escuchando el consejo el consejo no me responde le he pedido ayuda mire lo que me pasó tengo vídeos tengo informes tengo imágenes mire lo que pasa en esta esquina hay una diferencia muy grande y vuelvo a decir lo mismo que los problemas de las hermandades los tenemos que resolver las hermandades pero es que precisamente para eso tenemos al consejo tú ves al CECOP ofreciendo una solución de voy a mandar a la esperanza de Triana por no sé dónde o te va a decir pues no saque usted yo lo que me imagino que el CECOP tendrá que decir lo mismo que decía yo al principio en estos parámetros esto no se puede solucionar señor del consejo arréglelo claro es que yo creo que estamos en un punto que vuelvo a lo que decía antes el tema de los profesionales dentro del consejo o en este caso también del CECOP que los hay llega a un punto que hay quizás haya uno o dos en toda la semana santa habrá muchos problemas medios pero problemas verdaderamente serios este es un problema más la madrugada con el problema que hay de la botellona es un sitio donde venimos del paseo Colón muy cerca o sea el gran poder fue una hermandad que se sintió vilipendiada en la jornada del viernes santo el año pasado fue una auténtica vergüenza dejaron tirar la cofradía de la calle en un punto negro de la ciudad porque ese día en ese punto eso es un punto negro la que se forma allí eso no es normal yo creo que eso no volverá a pasar este año pero es que eso llevamos cruzando cuánto tiempo es que los nazis de gran poder se llaman 50 minutos al pie parado es que la gente los empuja y los aparta o sea vamos a esperar como nos pasa tantas veces que tantas veces hablamos vamos a esperar que ocurra un verdadero problema oye que el gran poder creo yo que al Cofra Díaz habrá pero si alguna sabe hacer las cosas bien es el gran poder que cuando el gran poder abre la boca oye vamos a prestarle un poquito de atención que pasa que también eso nos pone en riesgo otras cosas lo de perder los derechos adquiridos en el tiempo algo que siempre tanto hablamos que ocurre si llega un equipo de técnicos unos ingenieros que le digan vale aquí el problema se acaba muy pronto coja por Pastor Leandero Marquez de parada no cambios de día cambios de día ese es el problema que tienen todas las hermandades cambios de día cuando el calvario se va a salir de la madrugada cuando nos ponemos serios es que veremos a ver bueno mira yo quiero decir una cosa sobre esto e intentos lo más rápido posible primero espacio-tiempo complicadísimo es la jornada que más crece y hay hermandades que en 20 años han crecido más de 1100 nazarenos datos de la esperanza de Triana 1100 nazarenos más en 20 años número no es lo que yo diga segundo en la reunión del año pasado de la madrugada se ponen de acuerdo y como había una serie de normas del consejo lo que se alegó a las normas del consejo tres cuartas partes de la madrugada 1100 nazarenos más solo la esperanza de Triana no del día imagínate el día he dado un dato pero como estamos hablando de ese cruce eso eso como estamos hablando de ese cruce es un problema porque si hay 1100 menos lo que es cierto que el gran poder se ha establecido segundo en el caso ese de ese cruce la hermandad que va de ida a la campana a la carrera oficial tiene prioridad la esperanza de Triana y hay una norma no escrita que tiene en prioridad las hermandades que van y no las que vuelven ojo bien tercero que iba a decir al gran poder hay que arroparla en ese punto no puede estar esa hermandad vilipendia pero si se hace una norma el año pasado y tres cuartas partes de las hermandades deciden que esa es la mejor solución esa es la mejor solución que tomaron las hermandades aquí no podemos decir cuando me da la gana aquí hay que buscar profesionales aquí hay que buscar a las hermandades aquí tiene que actuar aquí tiene que actuar el consejo o aquí tiene que actuar el arzobispado si tres cuartas partes están de acuerdo claro si a ninguna nos está tocando nos está afectando y solo te afecta a ti claro pero cuando pero escúchame pero eso no no digo que sea justo o no sea justo fueron las normas sé que es lícito pero no es justo hay un gran problema es que aquí se equivocan hasta la policía si yo no estoy diciendo que sea justo o no sea justo en mi boca no ha salido eso lo que estoy diciendo que fueron las normas que dijo el consejo ¿qué ocurre en la madrugada? el silencio sale a beneficiar no tenía que dar la vuelta el carvario va por el mismo sitio y no se mueve y a la misma hora claro por supuesto es que el silencio es la que menos problemas da y ya y ya y ya y ya ejecutó cambio vale la Macarena la Macarena ya hizo un esfuerzo grande para la propia hermandad tirando por la alfalfa no tiene problema y las otras tres hermandades que quedan los gitanos era la última era complicado que se moviera de momento de ahí aunque históricamente la que debería de ahí según mi historia en fin no voy a entrar en eso pero sería el carvario la que cambia de sitio o tira por otro sitio distinto es la esperanza que tira por la plaza nueva y al final eso salió bien porque los hermanos de la esperanza triana en vez de esperar 45 minutos de la campana esperaron 10 minutos punto bien eso es lo que ocurrió el año pasado probablemente ese fue el gran y casi único acierto del año pasado claro ¿qué pasa? que si todo eso funciona y el cruce de la esperanza triana con el gran poder se acoge bien pues a lo mejor tenemos una solución pero ojo esa solución es una solución a corto plazo porque a medio plazo la reestructuración importante de la madrugada todavía no está encima de la mesa es una estructura pendiente y es una estructura pendiente porque ahí hay tres soluciones que se pueden tomar habría muchas más ojo habría muchas más porque si el silencio no quiere salir más hacia atrás si el Carvario no puede poner pero el cambio entre la Macarena y el gran poder daría solución la otra que también tiene solución que el Carvario vaya a la última habría otra solución de cambio de día pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con ese tema? lo quiero decir que lo que sí digo que el año pasado se hizo esa solución que no es la solución para mí definitiva de la madrugada pero que al final al final todo el mundo se cumplió el horario se cumplió el horario de las hermandades y lo que realmente habría que solucionar inmediatamente ese cruce de la esperanza de la gran poder la esperanza de Triana pasó cuatro minutos antes del horario prefijado pero lo que no puede estar tirado los hermanos de la gran poder solo a Arí y sin ningún dispositivo para que puedan pasar punto es que al final la llave maestra del día está en dos cuestiones que nadie quiere tocar porque generan el zarpulledo o nos cargamos la concordia o cambiamos el calvario así es no hay otra así es lo dicho antes no hay otra porque la esperanza de Triana va a seguir creciendo es decir lo que este año el gran poder ha esperado X el año que viene esperará X más X más Y porque es inevitable la esperanza de Triana va a seguir creciendo la única solución va a seguir siendo lo que decía antes la decisión técnica abrir más el recorrido del gran poder hasta donde nos lo vamos a llevar terminará paseando por el paseo de Colón y bajando que el problema está o en el calvario o en la concordia y hay que tocarlo y hasta ahí no se atreve de momento ni el consejo y desde luego la jornada no se mueve y además el gran poder ojo que hay que decir una cosa aquí que el gran poder además se le está anotando ya la nómina de Nazareno ¿por qué? porque el gran poder históricamente ha sido la hermandad que más Nazareno ha llevado o entre las tres primeras dos primeras la hermandad de gran poder ha perdido 200-300 Nazareno en los últimos años porque llega un momento que son personas son personas que van ahí en esos tramos eso es lo único que va a regular determinados cortejos de la madrugada porque lo único que puede parar el incremento de Nazareno en la Macarena por ejemplo que el año pasado cumplió los horarios fue que iban hecho un rebaño es decir cuando la gente decida mire usted yo así no salgo entonces no tendremos 5.000 Nazareno pero lo de la Macarena fue lo hicieran como lo hicieran y es verdad que esa dignidad lo que digamos pero chapó por la hermandad de la Macarena hizo un vamos hizo pero para poder cumplir con los otros hermanos la cuestión es merece la pena es insostenible pero que ellos ellos hicieron unas una bueno cumplieron su horario para que otras hermandades pudieran tener otra estación pero si pero esteban que caemos en un error pero que caemos en un error si pensamos que todo está bien en la madrugada porque la Macarena escuchamos al hermano mayor de la Macarena lo que dijo nosotros recordamos no vamos a ser consecuentes siempre hay un ejercicio de memoria recordamos como llegaron a la normal aquello era una manifestación es insostenible es indigno la Macarena pero no es indigno para cualquier hermano nazareno claro es indigno para cualquier hermano no es digno de la imagen de la semana santa de Sevilla que se está viendo es que era una manifestación es que la gente no va a la madrugada que no somos una manifestación que nos faltaban las pancartas vale y ahora mi pregunta ¿qué hacemos? no quiero emplear este verbo ¿vale? pero lo hago y no estoy de acuerdo con él ¿limitamos nazarenos o músicos? bueno probablemente yo creo que las cosas están que hay cofradías más vulnerables que otras y yo creo que un poco ahí donde está el quid de la cuestión pero bueno a ver yo creo que lo de limitar Paco Vélez hace poco lo ha dicho y se ha levantado mucha polémica con el tema de la limitación de músicos en la semana santa de Sevilla yo en mi hermandad de la sede he sido fiscal de paso fiscal de banda y con San Juan Evangelista hace un montón de años tuvimos que sacar en la plaza de la campana un 30% claro yo como fiscal de banda con precisamente Dani Pereira era diputado de gobierno y hablamos con la banda y le dije oye tenemos que sacar a un tercio de la banda y que entre 150 metros más hacia adelante con todo el dolor de nuestro corazón si nosotros queremos que los músicos disfruten pero las hermandades tienen que tomar decisiones yo recuerdo esas declaraciones Juan y yo creo que eso fue un ejercicio de soberbia de desconocimiento absoluto y de falta de tacto con un colectivo tan vulnerable tan sacrificado y que tantísimo trabaja por la semana santa ¿y soberbia por qué? ¿cómo? ¿soberbia por qué? porque si tú eres hermano de la C y un músico de Rosario de la C es hermano de un músico de Rosario de Cádiz también es hermano de la C ¿qué deo corto? ¿y por qué? pues seguramente si ese músico es hermano de la C y lo hubiese dicho hubiese ido hubiese ido en el corteo donde sea se lo hubiese hombre claro que sí los hermanos los hermanos hacen estación de penitencia los hermanos hacen estación de penitencia Javi ¿y quién es la persona que representa a una entidad como es el consejo de hermandad de Cofradía no, no yo no te estoy hablando del consejo yo no te estoy hablando del consejo yo estoy hablando de una hermandad que si la hermandad de la Macarena para que sus hermanos puedan respirar mínimamente pero no parece que esto al final es el chocolate del loro vamos a ver objetivamente ¿qué es lo que supone el chocolate del loro? estamos vendiendo aquí el BP hasta aquí el mundo nos habló que ni el chocolate ni el loro o sea que el problema de verdad ¿cuánto supone eso dentro de la propia regulación de la cofradía que los propios diputados mayores de gobierno saben perfectamente el tiempo de paso que tienen saben por dónde tienen que acordar ¿eso realmente tiene que ser una medida que venga de fuera? no, no yo estoy diciendo que las hermandades la adopten no que te la impongan el cofradía el problema es que se te junten cofradías que hay bandas pero que hay bandas que son dos tramos de nazareno pero espérate señor breve escucha un momentito vamos a ver el problema de las cofradías de Sevilla de los cortejos de las carreras oficiales el problema de esos cortejos son las bandas de Sevilla un momento Juan ¿las bandas de Sevilla son el problema? no, para nada es todo pero tú le puedes decir a un hermano ¿qué está haciendo situación de penitencia? esa parte no la hace el problema está ahí ojo el problema está ahí en los músicos hombre por Dios que no que son muchos problemas que son muchos los problemas pero es el último de los problemas ¿por qué? porque antes de eso hay que hablar con las hermandades si eso parte del problema será un 5% de la banda a lo mejor pero es que eso no Esteban te estás equivocando a lo mejor en la esperanza de Triana la banda es un 5% es un tramo de nazareno o equivale a un tramo de nazareno pero es que hay hermandades que llevan 200 músicos y 200 nazarenos llevan tantos nazarenos como músicos escúchame una cosa esas no son las que tienen un problema de tiempo en carrera porque el problema es genérico Juan eso es un momento nomás hay bandas que van las bandas antes para que tú lo sepas porque unos viejos más viejos que ustedes iban de 3 después fueron de 4 de 5 bandas de 6 y hacen un esfuerzo también porque si tú antes estabas diciendo que los nazarenos tienen que ir con la pancarta bandas de Sevilla van a tener que ir con la pancarta también y tienen que tocar tienen que hacer un esfuerzo entonces ojo con eso pero cuántos relevos hace la banda a lo largo de un recorrido cuántos hacen cuántos hacen y qué problema hay si yo tengo un problema de espacio si yo tengo un problema de espacio y tú haces 3 relevos del 30% de la banda en todo el recorrido que cuadres uno ¿dónde te lo interesa? ¿dónde te lo interesa? un momento ¿por qué? por un motivo muy sencillo porque antes de llegar a la banda hay que llegar a la hermandad a la hermandad que comprime su cofradía para perder tiempo en la campana para dejar retraso y para que los costaleros hagan cambios den 25 pasos para atrás otra película distinta otros 25 para adelante y la banda anda al ritmo del paso no es igual la banda de Julián Cerdán detrás de la Virgen de Graciel en palo de los Javieres al igual que no es igual Cicarrera detrás del Soberano Poder no es lo mismo porque es otra forma de andar entonces las bandas van al ritmo de los pasos Juan entonces a lo mejor es el problema es que hay que avisar a las hermandades o notificar a las hermandades el curro lo sabe porque lo ven directo lo ven directo el bañil está en la campana Juan ¿tú sabes cuánto tiempo la hermandad de la C ¿cuánto tiempo de paso tiene? ¿por la carrera? ¿sí? no me lo sé más o menos lo que es la campana 15 minutos no lo que es la campana 15 minutos desde el Zara hasta que entran tiempo de paso 52 minutos si tú quitas de una banda a 6 a 6 tú quitas 30 músicos está quitando de donde está tú a donde esté yo un poquito más bueno los dos no no Esteban pero que el problema es que eso es a lo mejor eso es un minuto y como te conometran como 30 segundos 2 minutos 33 de retraso pero es que eso es lo que nos están haciendo pero es que eso es lo que nos están haciendo vale muy bien pero es que no tiene sentido si después tenemos la jornada como el lunes santo que la cofradía que menos nazareno tiene es la que más retraso deja si es que lo que no te puede llevar es con un paso de misterio cogiendo la revirada para hacerse a costero pegarte las horas y después la banda comprimida que es la que sufre entonces el problema de las cofradías el problema de las cofradías y el itinerario de la carfe son las bandas de música ¿estará de acuerdo usted conmigo? por supuesto que no vale entonces con lo que me estaba diciendo antes Juan si tú quitas 30 músicos o 40 músicos de una banda no hace nada estás quitando 40 segundos si es que no es nada ahora que eso puede ser algo pero en un recorrido como el de la C en carrera oficial eso es un 1% juegue usted a un juego de mayores juegue usted a un juego de mayores y póngase en los problemas que tienen de verdad la semana santa y la jornada no se ponga a señalar públicamente a las bandas a ese colectivo póngase a las cosas serias pero porque estoy pensando mal es que me siento llevamos dos cosas y estamos de acuerdo claro y tú sabes una de las cosas que no estoy de acuerdo que la persona que representa al colectivo de los músicos en Sevilla no haya hecho todavía una declaración en pública defendiendo a su colectivo eso es lo que no estoy de acuerdo y eso es lo que me duele porque es que en Sevilla ¿cuántas montones de familias no hay que ir trabajando por los niños sacrificándose para que los niños vayan a los ensayos para incurcarle en el mundo de las cofardías para que cuando llegue ahora una persona que desde el desconocimiento absoluto diga eso pero entonces hay que autorregular los cortesos pero que yo no estoy poniendo un nombre y apellido con Paco Vélez yo me refiero a la persona que representa ese colectivo cualquier persona que esté en la campana ve como trabaja una banda y como se comprime tal como lo pasa pero que una banda con 90 músicos suena igual de bien que con 140 hablar de eso pero no es justo Juan es mucho más fácil hablar de eso que empezar a plantearnos si hay que poner números clausus del nazareno claro y mucho más doloroso hombre es que ahí es donde está la historia que a lo mejor las jornadas tienen que decir a partir de ahora y no nos vamos a ir a cualquier jornada que todas tienen sus problemas y todas tienen cofradías de más de 2000 nazarenos la madrugada ¿hasta dónde puede crecer? ¿cuándo alguien va a pensar que no se pueden sacar 4000 nazarenos como hemos dicho antes porque la esperanza de Triana los va a tener los va a tener más pronto que tarde la cofradía que más crece proporcionalmente año tras año y tenemos una que ya casi lo tiene y el gran poder no porque sufre el gran poder sufre en la calle porque el gran poder yo creo que en el fondo el gran poder mientras que ande no pasa nada yo creo que también el gran poder se puede ir a donde la manden el problema del gran poder es pararse 50 minutos pero yo tengo también la sensación no José Carlos que el gran poder se paraba 50 minutos y este año se ha parado 50 minutos se paraba y se para pero se ha parado ¿dónde? antes de llegar al cruce saltas patronas todo eso y el gran poder está con la cruz esperando que pase y porque no va a su ritmo si el gran poder fuera a su ritmo el año pasado la esperanza lo digo yo aquí pasó 4 minutos antes del cruce que estaba establecido ojo eso nos quiero decir con eso nos quiero decir que no haya que ayudar en ese punto en concreto al gran poder porque es verdad que ahí tiene que estar más seguridad tiene que haber un dispositivo para que la hermandad del gran poder pueda cruzar por ahí pero que la esperanza triana pasó 4 minutos antes por ese punto de paso ¿seguro? bueno preguntas muy breves ¿estáis a favor de limitar el número de músicos? no yo no limitaría el número de músicos con la que has dado Juan no yo lo que dejaría es a la hermandad que decidiese lo que quisiera no no yo claro que no porque había por cuestión testicular por supuesto que no Artigle ¿a favor de limitar los músicos? obvio directamente la pregunta la obvio Esteban Romera estoy de acuerdo con el señor Javier Juanma está de acuerdo a los cuatro ¿también estáis de acuerdo los cuatro en autorregular que no es limitar autorregular los cortejos? por supuesto que sí hombre por supuesto yo creo que lo único que sacrifica o nos autorregulamos y mantenemos los derechos adquiridos en el tiempo históricamente o nos ponemos a valorar esto de manera técnica y empezamos a perder derechos bueno música de tensión ¿hay regalos? ¿qué va a ser? llega el momento de elegir al MVP de la noche un poquito de ¿no? primero voy a comunicar a los preseleccionados ¿parecer del chiringuito? este ¿parecer del chiringuito? en primer lugar el chiringuito sálvame Esteban sálvame este chiringuito chiringuito Javier Abad primer mencionado a ganar el nazarenito de mi alacena cofrade Javier Abad primer mencionado que después de cuatro programas no lo ha conseguido vaya tela Javier Abad segundo se ha jurado vaya jurado vaya jurado segundo preseleccionado segundo preseleccionado el novato cutiño esa es la suerte del principiante un plano mirando a cámara ¿cómo ha sido eso? no me vuelve a salir no me vuelve a salir y por último sinatra cofrade y por último el nuevo y flamante caballero de la orden de San Juan de Dios Juan López Vela hombre gracias muchas gracias ¿hielo tambores? vámonos Juan el ganador del MVP patrocinado por mi alacena cofrade es Javier Abad lo siento merecido ya te lo he dicho muchas veces como persona tengo que enseñar aquí mi patrocinador para CB del equipo ahí hay con pincheo seguro bueno pues Javier Abad te hago entrega de el nazarenito de mi alacena con el gran poder como no podía ser de otra forma bueno yo como hermano del silencio lo interpreto como como nazareno como nazareno primitivo hermano primitivo hermano archi cofrade de los nazarenos de Sevilla que además estamos en estos días de cultos y bueno y agradecido de ganar esto pero vamos que este es el primero que os voy a zurrar 20 o 30 más como este bueno por cierto está sonando esperanza de Triana otro aplauso para el señor Javier Abad y bueno antes de irnos que bien nos lo pasamos el otro día en la cabina cofrade de Sevilla en Mata Candela lo pasamos espectacularmente a ir en el Arenal en un ambiente maravilloso y bueno hay que ir hay que ir y yo pagó el Esteban en verdad porque no me avisaste y seguro lo pagué yo pagó el Esteban y nos hallamos con el dinero que me sobró de Paracebes ahí está nos quedamos sin tiempo por cierto Curro el año que viene va a seguir viendo cofrade y eso o va a retransmitir contigo por cierto una novedad a todo el mundo cuando toca el MVP a mí me falta algo es verdad es verdad es claro ya amigos de Aracena me están soplando de Cantillana de Aracena de Aracena no digo de la Aracena coño Aracena que bonito pero escucha que eso me ha pasado Aracena que no es broma que no es broma que a mi hija le ha pasado lo mismo que le ha dicho que vamos a ir mañana a comer Aracena y me han dividido que íbamos a ir a un pueblo a Aracena nos vamos bueno es que a él le gusta la Sierra de Huelva claro con los nazarens la Sierra de Huelva te entrego los cirios para que tú enciendas tu incienso con sabor y olor a roscón de reyes que maravilla te lo puedes hasta comer para la cena oye a ver si Esteban ya que está con este cartel de patrocinadores un rosconcito una juguita ya va a ir probando bueno pronto os lo traeré prometido pero no en Aracena la Sierra de Huelva aquí en Sevilla gracias a todos Cutiño, Esteban Romera Javi, Juan López Vela nos vemos la semana que viene con las campanadas de 101 Televisión Sevilla que nos vamos el hombre campana viene el hombre campana viene el hombre campana este sábado salida extraordinaria en Écija la hermandad de los dolores de Écija y que hay que estar lleno de los dolores y nada de la soledad disfruten del puente tengan la amabilidad de ser felices y nos vemos el miércoles que viene con las campanadas y nos vemos la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video